La localidad de Zacanta Mi nombre es Liliana María Juárez, soy de la localidad de Zacanta. Doy clases en el Instituto Manuel Belgrano de esa localidad. doy lengua y literatura de primero a sexto año y psicología en quinto año Mi relato se titula Golondelías y hace referencia a esos chicos que van de una escuela a otra deambulando por distintas situaciones por ejemplo puede ser por pertenecer a un circo que es el tema del cual yo hablo en mi relato me inspiré en diversas situaciones similares por las que vamos atravesando en el colegio y entonces con este relato englobo varias de esas situaciones Golondrinas hace referencia a una nena de un circo que llega al Instituto Manuel Begrano un día determinado y que debe irse al mes siguiente a través del relato quiero tratar el tema de la inclusión educativa porque no hay mucha bibliografía que nos hable del tema de cómo reincorporar esos chicos a esos chicos que les llaman Golondrinas empieza el relato con la aparición de la niña en nuestro colegio y todo lo que van sintiendo cada uno de los protagonistas del colegio por ejemplo qué pasa con la directora o sea a la directora le corresponde hacer la entrevista a los padres tratar de averiguar todo lo que más puede sobre esa niña para después comunicarle a los profesores qué pasa con los profesores por ejemplo que se encuentran con esta nena que no saben en qué año ubicarla por ejemplo cómo reincorporarla, qué conocimientos trae la secretaria que es a la que le corresponde hacer toda la papelería la parte administrativa que es la que tiene que buscar notas sobre esta nena y redactar el informe correspondiente los preceptores que deben tratar de que la misma no sufra por ejemplo durante los recreos porque por lo general estos chicos son muy vulnerables al bullying o a algún tipo de rechazo y también le trato que le dan los otros alumnos porque los otros alumnos también la ven como un bicho raro o algunos ni siquiera la tienen en cuenta u otros imaginan una vida de aventura y de viajes con su circo y entonces como que la admiran también a través de este relato quiero demostrar la difícil situación por la que pasan estos chicos que no solamente pueden ser los pertenecientes a los circos sino también los que llegan con los parques de diversiones o los que por problemas familiares deambulan de un pueblo a otro por separaciones matrimoniales, divorcios o los que llegan de otros países con intercambios culturales que a veces están seis meses, un año o directamente se quedan muy poco tiempo porque nosotros no sabemos cómo actuar con ellos de esta forma entonces también toco el tema de la diversidad y atender a esa diversidad porque cada chico que llega al colegio tiene sus intereses sus capacidades sus gustos, preferencias y atuevencias por ver la parte de las cuerdas y los días la nosotros es que es Gracias por ver el video.